Hola, hola mi gente bella y perfumada. Siempre vamos a hablar de la nota de canela en el perfume. La nota de canela tiene un aroma especiado, cálido, dulce, transmite tranquilidad y estimula la mente. Te traigo mis mejores perfumes con la nota de canela, que se le siente la canela. Y vamos a empezar con el más popular, el más famoso, Canra de la Tafa y Canra Cagua de la Tafa también. Aquí tenemos una canela especiadita, delicioso. Y aquí tenemos una canela con café divino, dos perfumazos que son económicos, pero huelen a perfume caro. Tienen una excelente calidad, compra ciega, segura, los amo los dos. Continuamos con el otro muy popular, Angel Cher de Killian. Aquí tenemos un aroma de canela también, pero con coñac. Espectacular, un perfume nicho increíble. Continuamos con uno que se parece, es un Dupe de Nocturna Life de Zara. Tiene esa vibra de Angel Cher de Killian y también Sand de Zer a Sunset. Dos Dupe de Zara que tiene la vibra de Angel Cher, una canela espectacular. Y tiene un precio súper económico y vale la pena. Tienen excelente duración y proyección en piel. Los recomiendo, compra segura también. Bien, continuamos con esta belleza Tonka Cola de Mancera. Es un aroma de Coca-Cola, pero se le siente bastante el aroma de canela y la cereza. Espectacular aroma y es un aroma exótico. Nadie va a tener este aroma de Tonka Cola de Mancera. Y por último, te traigo Acatla de Atar Collection. Aquí tenemos un aroma de canela también espectacular, dulcecito. Me encanta. Es unicés, pero yo lo siento más hacia el lado femenino. Cuéntame aquí abajo cuál es tu aroma popular de canela. Cuéntame si tienes Acandra. Acandra. Cuéntame. Cuéntame.